¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡Vale, vale! Vale, vale, vale ¡Adi! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡¡Miradio, gallego! ¡¡¡Miradio, gallego, gallego! ¡Miradio, gallego! ¡Miradio, gallego, gallego! ¡¿Qué quieres?! ¡Muy bien! ¿Qué quieres? ¿A dónde te vas a subir? ¿A dónde vas a subir? En el hueco ¡Qué lindo! ¡Oh! 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 ¡Tirate! ¡Tirate la maestrita para allá! ¡Tirate! ¡Tirate la maestrita para allá! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Mata! ¡Lámela, llámela! ¡Lámela, hija! ¡Mata! ¡Qué la santo, eh! ¡No, corre, eh! ¡La tira, corre! ¡Vamos! 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 ¡Papisaribos! ¡Vamos, pie! ¡Vamos! ¿Eres este ganado, José? ¡Vamos, alemán! ¡Vamos, alemán! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No le hagas el culo! ¡No me callo! ¡No me callo! ¡No me callo! ¿A ti qué te importa mucho? ¿A ti qué te importa mucho? ¡Eeeh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oyeh! ¡Eeeh! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dizia... Echa la vaca ¡Ya salí! ¡Seically las gracias... ¡Vaya aguada! ¡Que John funding, 100! ¡Quéaya pagamos,stars! Se cuenteнет! Ya está en la trilogy Se ma DESSO ¡Agelradamos! ahh!! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!